Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste, ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, que contigo ni a la esquina, no somos parecidas No, 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 la bronca, yo no te robo a volar, no te soporto, me eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca miras